Bueno, estamos en contacto telefónico con el intendente de Mantilla, el señor Juan Marcelo Insabralde. ¿Cómo está, intendente? Buenas tardes. Buenas tardes, don Cáceres. Un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, un gusto también haberlo conocido personalmente el domingo cuando nos encontramos ahí con la visita del señor gobernador. Está apurada, pero vale la pena a veces un puñito, un estrechar de mano, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. También un gusto haberlo conocido personalmente. Y bueno, estuvimos acompañando al señor gobernador en la entrega de los subsidios que se estuvo realizando en la ciudad de Colonia Carolina. Así que muy contento en ese acto. Bueno, ¿ustedes también van a recibir dentro de pronto? ¿Qué es el gobernador? Puedo preguntar para la zona de ahí. Lo que respecta a nuestra localidad, ya hemos estado trabajando con la dirección de producción, ya hemos recibido la asistencia de alimentos, alfalfa, también otros productos alimenticios para los productores. Y bueno, lo que estamos esperando es la entrega de subsidios que en un tiempo estarán por la localidad. Así que ojalá podamos contar con la visita del señor gobernador, quien es el primero que se preocupa e intenta estar en todas las localidades de la provincia para acompañar a los productores. Me gustó dos cosas que dijo, que me enteré. Uno que me enteré y la otra que escuché ahí. Uno que no quería algo complicado para que la gente ande buscando que se bebuque este que el otro, sino que era simplemente una carpetita con una orden, págese a fulano tal, la suma de pesos, y se presentaba con el DNI y nada de complicaciones. Eso también es algo muy valorable del señor gobernador, porque por ahí esa burocracia es la que le complica también a la gente, ¿no es cierto? Por supuesto, ese trámite administrativo burocrático, como usted dice, en acelerar la asistencia a los productores, es algo que se destaca mucho, sumándole, por supuesto, el no cobro, mejor dicho, de los impuestos por un año para poder mejorar la situación de ellos, ¿no? Esa era la otra, esa era la otra que para los que no estuvieron presentes, seguramente se van a tener que acercar, asesorar, justificar algo, pero que van a estar exentos del tributo provincial, incluidos los de sellos, decía, así que acérquense, pregunten, asesórense, ¿para qué? Porque este año el señor gobernador tomó la decisión de no cobrar para poder darle una mano, ¿no es cierto?, a los productores. Sí, por supuesto, como bien dice, es algo destacable y algo que le va a impactar de buena manera a cada uno de los productores, y más a aquellos pequeños productores que son los que este tipo de flagelos les cuesta levantarse, y bueno, creo que hay una decisión firme en acompañar a los pequeños productores, así que celebramos estas decisiones desde el gobierno de Corrientes. Qué lindo. Intendente, vi la vez pasada que anduvo por Corrientes gestionando viviendas, respuesta positiva, por supuesto. Sí, la verdad que sí, estamos solamente esperando la fecha para que el INVICO nos fije el inicio de viviendas Oñón Divé, y hemos estado firmando el convenio, así que es un trabajo en conjunto con la municipalidad de nuestra localidad, y el INVICO coloca los materiales para dichas viviendas, y el municipio es el encargado de pagar la mano de obra, así que ahí sí se ve el trabajo mancomunado, ¿no? Sí, otra linda noticia que yo soy de seguirle, de publicar, por supuesto, su información, fue la creación de la pileta municipal, ¿no es cierto?, que va a estar muy bien utilizada por los jóvenes y adultos, seguramente ya después se van a coordinar las actividades. Sí, sí, por supuesto, hemos estado contando con la visita de la empresa que va a ser la encargada de realizar la pileta semiolímpica en nuestro balneario, así que va a ser de gran utilidad para todas las personas, pero también apuntado a la educación, ¿no?, a que cada una de las instituciones educativas puedan utilizar, y va a ser una herramienta más para este sistema. Así que son algunos de los avances que hemos tenido en aquella reunión con el señor gobernador, y bueno, muy contentos por este acompañamiento que estamos comenzando a tener. Sí, la verdad que eso es lo que yo siempre digo, trabajar unidos mancomunadamente para que se pueda desarrollar el pueblo y pueda tener todos los beneficios, porque eso también ahí puede ser que el chico aprenda a nadar, después les guste, siga también algo más profesional, pero ya, aunque sea, sabe los primeros. Bueno, acá también en Goya se está quizás próximo a inaugurar esa hermosa pileta que han hecho, así que después vamos a hacer una competencia entre Mantilla y Goya. Sí, por supuesto, la verdad que muy contentos con esta nueva adquisición que vamos a comenzar a tener. También estamos esperando solamente el aviso, pero ya estamos avanzando en todos los papeles, que es lo que por ahí lleva un poquito más de tiempo, pero el inicio ya está dado, así que vamos a esperar eso. Otra cosa que vi que me gustó, que por ahí no es muy común, porque nuestros chicos por ahí están medio alejados, reacios de esto, me gustó la gran convocatoria que tuvo el profesor de la parte artística, donde van a empezar a hacer quizás obras de teatro, pequeños ensayos, para poder plasmar en algún lugar, será ahí, será afuera, que me gustó la gran convocatoria de jóvenes, también de gente no tan joven, pero que se sumaron de una. Sí, en ese sentido también el municipio, a través de la dirección de Turismo y Cultura, estamos llevando adelante ese curso de teatro, que están preparando una obra para las ocasiones más especiales, para los eventos y las fechas particulares, como ser el Día del Pueblo y fechas importantes, ¿no? Así que se está trabajando también en eso, en esa materia, hay gran concurrencia de jóvenes, también personas adultas, y por supuesto que ayuda mucho al crecimiento y el desarrollo cultural de toda la sociedad. Sí, porque a nuestros jóvenes, como les decía, por ahí les cuesta eso de expresarse, de hablar hoy en las escuelas. Creo que usted estaba estudiando la carrera del profesorado de Lengua y Literatura, ¿puede ser? Sí, 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 estaba estudiando, es algo que tengo que volver a retomar. Seguramente anduvo ya dictando clases, haciendo las prácticas, o haciendo las observaciones, y quizás notó por ahí que a nuestros jóvenes por ahí les cuesta un poco, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí tenemos en la actualidad a los jóvenes un poco alejados de todas esas actividades, tanto culturales como actividades, se podrían decir que quedaron atrás, pero si uno comienza a trabajar, comienza a inculcar en cada uno de los jóvenes la cultura y en este caso este tipo de capacitaciones se van sumando, crean su grupo de trabajo, y la verdad que felicito también al profesor que nos acompaña desde la localidad de San Roque, así que en ese sentido también venimos trabajando. A parte de ese lugar hermoso que tienen, que es la estación, ese monumento histórico, ¿no es cierto?, que ahí se encuentran, al menos ahí era la fotografía que vi ese día, así que seguramente se hallan a un hermoso paisaje ahí. Sí, por supuesto, es nuestro lugar emblemático, ya que en base a eso circulaba nuestra localidad, era muy conocida por ser el empalme a la ciudad de Goya y a Capital, era la coyuntura donde se daban todos los tipos de intercambios de las distintas localidades, la gente que viajaba a la ciudad de Buenos Aires, así que es algo en lo que vamos a trabajar, también ya estuvimos conversando con el director de Cultura, y la idea es tratar de reacondicionar todo ese previo, ya que es un previo espectacular, pero es un previo grande, y bueno, lo que más nos cuesta en los municipios en ese sentido es mantener la infraestructura de edificios así, así que en ese sentido también estamos preparando un proyecto para presentarlo, a ver si podemos tener el acompañamiento para poder, como le menciono, mejorar. No sé si usted tiene al intendente ahí, pero acá tenemos un tiempo atrás un equipo de personas que se han capacitado, se han preparado, he hecho talleres, capacitaciones, en la parte de guía turístico regional, te llevan en la, en este caso sería la cátedra, la plaza, Casa de la Cultura, el club social, todos los distintos lugares y te van contando la historia. Estaría bueno ahí también, porque por ahí muchas veces uno se va en un determinado lugar y ve, es decir, a mí me tocó de ir a Mantilla, por ejemplo, vi, saqué fotos, todo, pero estaría bueno el asesoramiento, yo me fui la vez pasada a Antana, y bueno, el señor ahí que cuida el trencito me contaba toda la historia. Es tan lindo eso por ahí para la gente que visita, ¿no es cierto? No, por supuesto que es algo, algo importantísimo, como lo menciona, en ese sentido no, no tenemos ese tipo de guías, pero sí estábamos trabajando, hemos comenzado a trabajar con otros tipos de guías para de alguna manera insertar a nuestra localidad en lo que es el proyecto Iberá, así que hemos tenido y colaborado con, con los guías que estaban capacitándose para, como le menciono, para insertarnos como localidad dentro del proyecto Iberá, hemos tenido ahí acompañamiento con los emprendedores, también otros para guías de campo, así que es algo que estamos comenzando a trabajar y que vamos a seguir apostando para introducir a nuestra localidad en ese hermoso proyecto que creó la provincia. Qué lindo, bueno, felicitaciones entonces por darle la importancia a la región, a la localidad y por supuesto a los jóvenes, o a las personas que van a trabajar en esto. Por otro lado, le quiero preguntar, no entendí bien yo la función que va a cumplir el refugio que vi. En ese sentido, el refugio de la localidad de Corrientes es un grupo de residentes de nuestra localidad que hace mucho tiempo que están viviendo en la ciudad capital. Y bueno, antes de ser funcionario, ya yo había tenido contacto con ellos y con su presidente. Y bueno, una vez que hemos llegado al municipio, hemos decidido trabajar en conjunto. Ellos se encuentran levantando una especie de albergue que va a servir para todos aquellos o aquellas personas de nuestra localidad que necesiten por algún tema de salud, que necesiten pasar la noche. Ese es el objetivo verdadero de este lugar. Qué lindo, qué lindo. Sí, algo así me imaginé, pero quería consultarlo bien para saber. Y sí, muchas veces uno va perdido, no sabe, no tiene el recurso también muchas veces, ¿no es cierto? O está en lo justo, esto también es una mano para ellos. Exactamente, eso es lo que pensamos y la idea que han tenido este grupo de personas que la verdad que agradezco su predisposición. Es un grupo que viene colaborando con el hogar de ancianos de nuestra localidad hace muchos años. Y bueno, nació este hermoso proyecto, de a poco estamos colaborando con este grupo de personas que quieren formalizar también su institución y bueno, hay mucho por hacer, está comenzando este proyecto, ya hay algo levantado, pero yo creo que para fin de año vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder dejar en funcionamiento eso. Qué lindo. Otra cosa que vi que hubo un recambio, también hubo averías por el tema de la inclemencia del tiempo que fueron las partes luminaria, se estaban recambiando, algunas estaban colocando, ¿no es cierto? Para que quede linda, bien llamativa en la noche principalmente. Sí, por supuesto, el tema de la iluminación en todas las localidades es algo primordial, algo que el vecino reclama constantemente y bueno, al inicio de la gestión hemos buscado dejar en ese sentido la mayor parte de la localidad con iluminación y bueno, hemos sufrido este flagelo del clímano que nos ha quemado más de 150 lámparas en la localidad y nos ha pegado muy fuerte pero bueno, estamos nuevamente trabajando en conjunto con la DPEC y el personal del municipio estamos realizando los recambios en cada uno de los barrios. Sí, encima en estos tiempos que todo sube, me imagino esa cantidad no debe ser fácil comprarla o decir listo, traes. Claro, sí, tenemos el problema de la economía que impacta como usted dice muy fuerte en cada uno de los municipios. Usted sabe que me decía que estaba viajando, ¿no es cierto? Sí, estamos ingresando a la localidad de Paso de los Libres. Sí, vi las imágenes, me gustó mucho, soy muy amigo de muchos excombatientes acá de la localidad de Goya, también estamos gestionando un proyecto para poder honrar a dos excombatientes amigos de un amigo excombatiente y bueno, vi ahí que hicieron un hermoso acto en homenaje en honor a ellos, ¿no es cierto? Vi bastantes excombatientes en Mantilla. Sí, sí, hemos estado en el acto en honor a los excombatientes, ¿no? Así que también en ese sentido aprovecho la oportunidad para mencionar que en conjunto, en trabajo con el Consejo Deliberante vamos a estar donando un terreno para que puedan levantar su edificio, ¿no? ya que el gobierno de la provincia crea los edificios para los excombatientes así que era algo que no lo tenían y bueno, en este sentido ahora lo van a tener. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá yo soy muy amigo del presidente del señor Roque Zavala, no sé si llega a ser de ahí también de esa zona pero cualquier cosita estamos al servicio, ya le digo estamos en contacto siempre con los muchachos. me gustaría en algún momento ir y charlar con ellos la verdad que que quede algo yo lo había dicho acá también que quede algún material de los muchachos acá se hizo una hermosa vigilia donde ellos contaron los que quisieron por supuesto otros no no llegaron pero este contaron más o menos algo de lo vivido para ellos es que un momento triste, doloroso para muchos este pero sería lindo dejar algún material que quede para el día de mañana que que ya no estén ¿no es cierto? que que sea contado por por ellos claro sí, sí de la misma manera creo que ocurre en todas las localidades también los hemos estado acompañando en esa noche de vigilia en la que por suerte varios de los combatientes de nuestra localidad también nos estuvieron contando las vivencias la parte dolorosa también como usted dice pero bueno este es parte también de la historia y de la guerra que muy contentos y les agradecí en ese momento habernos invitado ser parte de esa noche muy especial que por supuesto cambió la vida de ellos para siempre qué lindo intendente yo sé que está a punto de llegar pero vamos a estar en contacto para poder llegarle a esta gente y también hacer algo más ahí mostrar un poco al pueblo mostrar ahí que alguien nos cuente y que pueda sobresalir filmar y después subir a las distintas redes que hoy están muy de moda y que la gente mira consume y después dependiendo de eso también eligen como lugar de partida yo le voy a le voy a molestar para decirle tal día y bueno si es posible coordinamos y un día nos encontramos por allá si Dios quiere sí por supuesto están las puertas abiertas para usted y para toda aquella gente que nos quieran visitar bueno muchísimas gracias que tenga buenas tardes y bueno como siempre el mayor de los éxitos para usted para su gestión para todo su equipo que seguramente están dedicados a full y son cinco meses ya no es cierto cinco meses más o menos que ya pasó más o menos cinco meses que ha iniciado la gestión así que muchas gracias por la comunicación y un saludo a toda la ciudad de Goya que tengan buenas tardes intendentes